De vuelta a la rutina Los recuerdos y los ratos como dardos clavan este corazón Y la melancolía me ataca por la espalda y sin piedad Y de pronto me pongo a pensar que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo Cómo fue que la acostumbré, también no estará manera de querer Y la melancolía me ataca por la espalda y sin piedad Y de pronto me pongo a pensar que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad qué es lo que tiene Hasta que enfrento el miedo de perderlo para siempre Que si nos quedara poco tiempo Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte que nadie puede amarte más que yo Si no quedara poco tiempo Te llenaría de caricias Si no quedara poco tiempo De flores en el pelo y palabras bonitas Si no quedara poco tiempo Tiempo para amarte, tiempo para adorarte Si no quedara poco tiempo Sería el dueño por siempre de tu amor De nuevo cachamba De nuevo cachamba Si nos quedara poco tiempo Llenaría tus días de pasión Si nos quedara poco tiempo Solo tienes que confiar en mí, en mí, en mí Si nos quedara poco tiempo Escucha la voz de mi corazón De tu corazón, de tu corazón Si nos quedara poco tiempo Si nos quedara poco tiempo Deja que hable por los dos Oh, oh 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 Gracias por ver el video.